Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un tema que os aseguro que es motivo de un curso de nueve meses. A medida que he ido investigando un poco más de lo que sabía, es un relato de terror. De modo que prepararos. Pues prepararos porque pensar que hemos construido, pongamos, nos ponemos todas, aunque yo me pase la vida en la oposición, pero que hemos construido un sistema de justicia como el que tenemos, que se ha desarrollado y que ha ejercido durante los 44 años o cosas así de la democracia, es para estar triste, desanimado, habrá quien esté enfadado también, y que nos tenemos que plantear de qué manera, no ya cambiarlo ahora, espero que mis nietas sí lo vean, pero por lo menos hacer público y difundir muy seriamente la historia de esta justicia de la democracia. Yo he repetido varias veces, aquí antes venía alguna camarada más, estaba Sara, estaban otras aquí, ahora no las veo, adiós, que teníamos que hacer un gabinete de estudios, un comité de investigación, como queráis llamarle, y que además parece que serán las únicas, porque ya el Partido Comunista lo hace, ¿no? Con la recuperación de nuestra historia, y no la historia de los godos, la historia de nuestra etapa más reciente, la mayoría de las que estamos en este partido, de las que estamos en estos cursos, de las que acudimos a las reuniones y a las manifestaciones, ya habíamos nacido. ¿Cuándo comienza esta historia, historia de terror, eh? Bueno, aquí hay un camarada de Argentina, bueno, supongo que no se estremecerá, porque en Argentina no creo que esté de una manera muy diferente. Pero he estado tomando notas, he estado buscando datos y he pensado que tenemos que dedicarle un tiempo para nuestra información y nuestra formación, pero también porque tenemos la obligación. Yo he cumplido lo que he podido, pero vosotras tenéis que seguir informando a nuestros camaradas, a nuestras mujeres y a nuestro pueblo, en realidad, tendría que ser a la comunidad internacional entera, de cuál es el sistema que se ha montado con la justicia a partir de la democracia. ¿Para qué vamos a hablar? Perdón. ¿Para qué vamos a hablar de la justicia de la dictadura? Eso, bueno, pues ya se sabía, para eso montaron el sistema, para eso organizaron una guerra como aquella y para eso se mantuvieron en el poder, en la dictadura, pues todo el tiempo que sabemos. No, no, vamos a ver qué es lo que se ha construido, porque no ha terminado, naturalmente, después de la democracia. Ya hemos hablado de cómo funciona o pretenden que funcione la democracia. Primero se escoge a los legisladores, hay elecciones, se supone que son elecciones limpias, que no hay pucherazos y que la gente vota lo que cree conveniente. Se escoge entonces los partidos que van a estar en las Cortes y en el Senado y que van a legislar. Hemos hablado ya, esto lo hemos hablado, es un mini repaso, es un preámbulo de lo que vamos a tratar hoy. Y que después de esto, pues tenemos un sistema legislativo, democrático, porque los legisladores están escogidos y se han sentado en sus escaños con toda legalidad y están legislando como sabemos que legislan, ¿no? Como esto ya lo hemos tratado con un poco de detalle, voy a pasar rápidamente. Luego tenemos un gobierno, un gobierno que está elegido por los legisladores, nuestro sistema es parlamentario, no es presidencialista. Y bueno, pues según las mayorías que se sientan en las cámaras, pues escogen un gobierno u otro. Y de esto se habla bastante. De cómo funcionan las reelecciones se habló un poco. Nosotras, como ya me parece que he contado, en Poder y Libertad hicimos un estudio de la ley Dante y de cómo se iban escogiendo los escaños en la filosofía del engaño. He explicado, gracias a un trabajo muy bueno que ha hecho Vicente Serrano, cómo se valoran los votos y cómo se valoran los escaños. Pero lo que realmente no se ha hecho casi nada es de cómo funciona la justicia. Tuvimos un encuentro la semana pasada y yo empecé por explicar cómo se compone, ¿no?, el cuerpo de la justicia. Las oposiciones, luego en qué estado lastimosos se encuentran los juzgados y cómo se desarrollan los procesos y cómo a veces se terminan y a veces no se terminan. Pero lo que quiero explicar hoy y comentar con todas vosotras es que no creáis que esto está en estas condiciones, bueno, pues la herencia que tenemos del sistema jurisdiccional, de la monarquía del siglo XIX, de lo que no pudo hacer la República y de lo que la dictadura montó. No creáis, tampoco, no creáis, no me refiero a nadie en concreto de vosotras, ¿eh?, en general. Estoy hablando lo que puede una persona, además, una persona crédula pero decente, suponer, ¿no? No hay recursos, no hay dinero. Hablábamos del número de juzgados. España tiene 5.500 juzgados para todas las jurisdicciones. Comparando con Alemania, la población es el doble, pero comparando, pues resultaba que en Alemania sacamos que tenía 17.000 y pico. Pero no creáis que esto es una casualidad o una herencia o una incapacidad. Este es el sistema. El sistema. Porque esa democracia que Montesquieu en el siglo XVIII imagina y que luego se ha impuesto y que es el mejor sistema de todos, según decía Churchill, que la democracia es el peor sistema político de todos, excepto todos los demás. Pues esto no se hace por casualidad. No solo España tiene ya cuarenta y tantos años de experiencia, sino otros países que empezaron mucho antes, ¿no? Ahí tenemos la revolución norteamericana, la guerra de independencia, la revolución norteamericana, y la Constitución, la declaración de independencia, que es la Constitución norteamericana, es de 1870. O sea que ya hemos recorrido un camino. Y otros países y hemos copiado de otros países. En todos los países el sistema está montado de la misma manera. Es decir, los tres poderes, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder judicial, además, se considera el tercer poder del Estado porque es el que controla a los otros dos. Este reparto de poderes y esta manera de explicarlo ya se basa sobre la desconfianza, ¿no? O sea, la gente se puede equivocar votando. Y entonces vota a unos partidos indeseables. Indeseables por su ideología o por la incompetencia de los que están allí. Entonces, estos partidos son los que van a escoger un gobierno. Y el gobierno puede ser mejor o peor o malo del todo o simplemente débil, incompetente, bueno, chapucero. Pero para resolver los problemas que hayan dejado estas dos instituciones tenemos la justicia. Como máximo dirimente, como máximo árbitro de todas estas actuaciones está el Tribunal Constitucional. Pero de este ya hablaremos, ya hablaremos con más detalle. Ahora, lo que tendría que haber podido hacer y os aseguro que la vida no me da para todo, es... Yo quería haber hecho un esquema, ¿no? Un gráfico para que lo vierais. Lo podéis hacer, o sea, podemos ir haciéndolo a la vez que yo hablo. Podemos ir tomando notas y diciéndolo, ¿no? Claro. Bueno, la justicia opera sobre tres o cuatro sectores de la sociedad, ¿no? Ponemos primero, ponemos los delitos o delitos o, bueno, reclamaciones, pongamos, individuales. Tenemos desde el pequeño robo y de los divorcios y... Esto sería, pues claro, la justicia privada, la justicia personal o privada. Yo tengo un artículo que podéis encontrar, yo creo que Cristina, que está en lista, lo puede hacer cuando tenga un minuto, que publiqué en Diario 16 hace, yo qué sé, 30 años. Y yo pedía, muy sarcásticamente, privatizar la justicia. Porque funciona mal, ¿no? Funciona mal, no hay dinero y los jueces no dan por todo y los juicios son interminables y además los fiscales nos han podido informar, ¿verdad? Preparar los juicios, como contaba el otro día. Pues entonces hacemos una justicia privada. De tal manera que los ricos tendrán buena justicia porque la pagarán más cala, ¿no? De la misma manera que tú cuando vas a comprarte un abrigo, el más caro es el más bueno, pues esto es lo que pasará con la justicia para los ricos. Luego habrá una justicia para la clase media, pequeña burguesía, ¿verdad? Toda esta chusma que somos los demás, que, bueno, pues paga menos, paga una cosa discreta y entonces tendrá una justicia, pues más o menos chapucera, más o menos buena, porque cuando hay dinero se pueden pagar jueces, se pueden pagar fiscales y agentes de los juzgados y oficiales de la administración y secretarios y además edificios, todo esto, ¿no? Tú tienes dinero, pagas todo esto. Y luego están los pobres, los que no pueden pagar. Y esos no tendrán justicia, pero eso ya se sabe. Eso era el esqueleto del artículo, ¿no? Bueno, pues nadie se escandalizó, ni me dijo nada, ni contestó, desde luego no lo hicieron, ¿no? O sí lo hicieron. Vamos a averiguarlo. Vamos a intentar averiguarlo, ¿no? Tenemos que hacer en este cuadro, en este cuadro sin óptico que yo decía que me hubiera gustado escribir o dibujar yo misma, esta justicia del pueblo, pongamos, o dedicada al pueblo, de los delitos o demandas o reclamaciones individuales, pues de una buena parte de la población. Estamos después la justicia que se ocupa de los crímenes políticos. Y estamos después la justicia que se ocupa, hasta ahora es hasta donde he llegado, de los delitos o los crímenes económicos. Vamos a estudiar un poquito, un poquito, porque es infinito la cantidad de datos que se tienen, parece mentira, que la gente no sepa casi nada. Yo tampoco lo sabía todo, ni mucho menos, a pesar de la cantidad de datos que hay. La cantidad de libros, de artículos, bueno, no sé, en las cátedras universitarias, no sé ahora lo que enseñan, ¿no? Pero aquí estamos. Bueno, empezamos. La justicia esta, podríamos llamarle pequeña, por decirlo así, privada, personal, que afecta a las pobres gentes que acudimos a ello, hablamos un poco en el día pasado, ¿no? Hace nada, hace un mes, ha salido que se va a celebrar el juicio por un doble asesinato en la región de Murcia. Lo que pasa es que ahora, buscándolo, no he tenido tiempo de encontrar los nombres, pero tampoco son conocidos. Matan a dos personas en una granja o en un sitio agrícola hace 15 años. Hace 15 años. Un sistema estupendo, estupendo para los que manejan la justicia, claro, es dilatar tanto, dilatar de esta manera, un proceso que al final prescriba el delito. Bueno, si no prescribe el delito, ya hay un artículo de la ley de enjuiciamiento criminal que impone una reducción de penas para los delincuentes condenados cuando el proceso se ha dilatado mucho. Porque, evidentemente, por un lado, si han estado en prisión provisional, nos encontraremos que ya se puso un límite a esa prisión provisional. Un límite de cuatro años. Cuatro años sin juicio instruyendo el sumario. Pero, claro, más tiempo en la cárcel sin terminar el... Esto no es justo. Como no es justo, lo dejan en libertad. Entonces, al asesino posible, seguro, porque es el que mató a la mujer, la descuartizó, la enterró de aquí para allá, pero que no se la ha juzgado todavía, lo han dejado en libertad porque llevaba cuatro años de prisión. Así podemos encontrar una rista larguísima, que es este gabinete de estudios que propongo tendría que investigar, de condenas que han sido rebajadas en razón de la dilación del proceso. Porque, claro, o sea, uno lo han tenido un tiempo en prisión, pero luego no se sabe qué le va a pasar y luego no lo juzgan y luego no sé qué. Cuando ya lo juzgan al cabo de cuatro, de ocho, de diez o de quince años, como este tema que os digo, como este juicio de hace un mes que ha empezado, pues hay una injusticia evidente y entonces esto muy generosamente, muy conmiserativamente, la justicia española lo comprende y entonces se le rebaja la pena. Si esto se cree que es justicia, quien esté contento con el sistema, pues que lo diga. Hablamos de estos temas bastante el otro día y tenemos tal cantidad de casos que no es posible que los miramos ahora. nos tenemos que centrar en una visión amplia, una visión genérica de cómo está el sistema judicial, de cómo funciona, de qué intereses defiende, de cómo se ha montado así, de cómo se mantiene en ese estado, en esa situación. interesa que la justicia no funcione, interesa a los gobernantes, interesa a los sectores económicos, los grandes sectores económicos y sobre todo, claro, interesa a las instancias del poder político. La primera, la primera, hablando, vamos a entrar en ese esquema que yo os decía, vamos a entrar en los delitos o en los asuntos, pongamos, asuntos políticos, el primero a quien le interesa es a la monarquía. Nos parece normal que Juan Carlos I tenga en la Constitución española la categoría de inimputable porque es el rey. ¿Y por qué? Preguntarían, pongamos que estábamos en una clase y estábamos con niños, adolescentes, estos que lo preguntan todo, que todavía lo preguntan en todo. Después ya no preguntamos nada porque ya sabemos que no nos van a contestar o ya nos hemos cansado, nos hemos aburrido y ya no queremos saberlo, ¿verdad? Pero como todas tenemos niños, pues sabemos que preguntan ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? Con razón. Bueno, pues el rey es inimputable. ¿Ah, por qué? Ah, pues nadie nos lo ha contado, ¿no? Porque es el hijo de su padre. Supongamos que es el hijo de su padre. Porque si nos metemos en Honduras, en la saga, la genealogía de los bormones parece que no es tan legal como pretenden, ¿verdad? Sobre todo a partir de los desvíos amorosos de Xabel II. Por eso hay una desviación, un sector, unos grupos que reclaman. Por un lado, los carlistas reclamaron que la saga borbónica no era adecuada porque Fernando VII nombra a reina a su hija, a Isabel II, cuando las mujeres no pueden gobernar como reinas en España, ni como reinas ni como políticas ni como nada, por una ley sálica de origen francés que implantaron en España. ¿Verdad? Bueno, pero esto es un, pongamos, una rama de la oposición de derecha a la extrema derecha a la monarquía. Pero luego hay otra que lo que plantea no es que es ser carlista. Bueno, estos querrían la dictadura franquista, pero explican cómo los descendientes de Isabel II no son hijos de su padre. Y aquí tenemos pues que casan a la chiquilla esa, tenía 14 años cuando la casan con el Francisco de Asís, se llamaba uno del estirpe real, que dicen que era homosexual y que no le interesaba nada las relaciones con la reina. Por otro lado, hay ya novelas, obras de teatro, lo que queráis, hablando de los numerosos desvíos amorosos de Isabel. ¿No? Y esto es, bueno, es un clásico de la historia española. En consecuencia, consideran que la descendencia, consideran, bueno, parece bastante probado, que la descendencia de Isabel II no es legítima o por lo menos no es de la estirpe de Isabel, de la estirpe del Francisco de Asís, del marido. Bueno, pero esto pues puede entrar en la historia y podemos chismorrear sobre el tema y desde luego a estas fechas que nos importan. Pero lo que pasa es que tenemos un rey que está legitimado como rey por el hecho de decir que es el hijo, el nieto, el vicnieto, el tataranieto de esta pandilla de sinvergüenzas. Esto es lo que es. Esto es lo que es. O sea, decir, bueno, y la estirpe de Isabel II, esto queda muy lejos y no sé qué y hay algo que nos importa y esto pasa en el siglo XIX y hoy tenemos otra moral, no sé cuándo, es bueno, pero este señor ¿por qué es rey? Pues es rey porque es hijo de, se supone, vamos, que es hijo de Juan Carlos I. Y Juan Carlos ¿por qué era rey? Porque era hijo de don Juan, el segundo hijo de Alfonso XIII. Y don Juan ¿de qué era hijo? Pues eso, de Alfonso XIII. Y siguiendo atrás estamos Alfonso XII y Isabel II. Y por eso, es rey, por eso tenemos a Felipe VI ahí. O sea, yo cuando hablo así con vosotras como una tertulia, como porque me parece más ameno, ¿no? Lo único que quiero es que pensemos, es que pensemos, ¿verdad? Bueno, pues la Constitución Española vigente considera inimputable a este señor porque es hijo de su padre y nieto de su abuelo y tataranieto de... Eso es así. ¿Por qué esto? Porque ni lo han escogido en unas elecciones, ni ha habido referéndum para saber si el pueblo español quiere monarquía o república, porque no se ha mostrado precisamente muy inteligente o muy defensor de los intereses del país, ¿verdad? No es por esto, por lo que se le ha nombrado rey. Entonces, ¿por qué se le ha nombrado rey? Pues por esto, por esto. Y entonces, además encima, no solo se le nombra rey, sino de que además es impune. Impune sea lo que sea lo que haga. Se supone, se supone, esto no está aprobado y espero que no me procesen por ello, pero se supone que este señor pues ha cometido toda clase de abusos sexuales con un montón de señoras, algunas de las cuales después estaban tan contentas porque ser amante del rey, aunque fuera un ratito, pues era un honor, ¿no? Y otras no estaban tan contentas. Una de las más duraderas es la de antes, la de Corina, que le ha puesto un proceso en la corte británica, exigiéndole la devolución de dinero, diciendo que la ha amenazado, que la ha coaccionado, etcétera, y ahí está, el proceso ahí está, porque aquellos pues tienen también sus normas, claro está, y además entre los mismos cómplices y compinches se protegen, ¿no? Y la monarquía británica protegerá a la monarquía española, aunque la desprecie, porque la monarquía británica esa sí se considera legítima, porque apenas ha tenido un pequeño interrupción en el siglo XVI y por tanto, ya no se acuerda, no es cosa de sacar los trapos sucios continuamente, ¿no? Bueno, el caso es que este señor, desde abusos sexuales a apropiación indebida, a blanqueo de capitales, a tráfico de armas, que también está prácticamente demostrada, pues ha cometido y ya después el delito ecológico. Yo tengo un artículo también, o si queréis alguna vez, un ratito divertiros, porque bueno, utilizar el sarcasmo y la ironía es interesante, ¿no? Además, para aliviar el peso de lo que estoy contando, ¿no? Cuando digo que realmente a quien teníamos que hacerle un homenaje republicano es al elefante, al pobre bicho, al que mató el señor Juan Carlos, ¿verdad? Y que motivó que por primera vez en la historia de España un rey saliera en los medios, pero en el caso de ahora, pues la televisión pidiendo perdón. Pero pide perdón por haber matado al pobre elefante, cosa que me parece bien, pero me podía pedir perdón por muchas más cosas, ¿no? Bueno, pues no, este señor es inimputable. No sabemos nada de los negocios que tiene la familia real, porque todavía en el día de hoy, no sé si ustedes leen algunos artículos o tal, discuten que Felipe VI tiene que dar cuentas de lo que gasta, ¿no? Se le da no sé cuántos millones para el gasto de su familia. Parece que otras casas reales pues sí que te dan cuentas, bueno, dan cuentas, por lo menos dan unas cifras y lo cuentan, ¿no? Pero aquí no, aquí todavía no se ha llegado al punto de que la casa real pues explique en qué se ha gastado los millones que le han dado. Se supone que tenemos un rey honrado, bien preparado, es el mejor preparado, lo repiten siempre, con lo cual está el mejor preparado para encubrir las estafas o robos o apropiaciones indebidas que pueda cometer, yo no digo que los haya cometido, que pueda cometer, cosa que el padre no hizo porque además era muy impune, ¿no? se puso a ese personaje, lo puso Franco, lo coronó el régimen dictatorial y funcionó a su aire y como le dio la gana durante, que son 38 años, creo que son, bueno, se puede encontrarla en la fecha, se puede encontrar, ¿no? Bueno, durante todo este tiempo cometió toda clase de tropelías, estas que cuento que son delitos comunes y luego nada menos que su involucración en el golpe de estado del 23 de febrero. Pilar Urbano, que no es precisamente sospechosa de bolchevique, ¿verdad? Ni de comunista ni de antisistema, tiene un libro, El peso de la corona, es muy bueno y además muy ágil, como es periodista, es una escritura muy ágil, El peso de la corona, me parece que es Planeta o Plaza Ijanés, ¿no? La que lo ha publicado. Bueno, donde va haciendo una mini biografía del rey y a pesar de que no es, por supuesto, es una numeraria del opus, o sea, que no podemos pensar que sea en la extrema izquierda, pero va haciendo un retrato del rey verdaderamente penoso. Yo cuando la última vez, una de las veces que estuve con ella hablando de esto, le dije, bueno, pero entonces, ¿tu diagnóstico cuál es de Juan Carlos? Y me dijo que es un golfo. Eso fue su diagnóstico, su calificativo. Bueno, yo pondría más, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, pues, aquí, la justicia no pudo intervenir, por supuesto, no quiso, hubo una conspiración de medios de comunicación, de partidos políticos, de politólogos y de toda esta casta de los que dirigen el país para que no se investigaran ni se publicaran nada de lo que iba haciendo. Ahora, algunas amantes han salido por ahí protestando de lo que les pasó. Ahora, ¿no? Ya, pues eso. Por supuesto, cuando también por una ley internacional de la prescripción pues ya han prescrito los delitos. Bueno, pero ya cuando dimite pues ya no ya no tiene el mismo el mismo rango, ya no no tiene la impunidad. El precio de la corona, ¿no? Es el precio del trono. Aquí está. ¿Qué? El planeta. ¿Qué editorial? Planeta. Es muy interesante aquí dice ni con el rey ni contra el rey. Bueno, pues si no es contra el rey si llega a ser contra el rey no sé qué escribe, ¿no? Es interesante para quien tenga ratos yo ya no tengo ni ratos para eso. La leí hace mucho tiempo y además he hablado con Pilar ha sido bastante amiga mía y me ha contado lo que la calidad de eso del golfo como decía ella que ese ese personaje, ¿no? Y que operó siempre con entera tranquilidad porque estaba impune y iba a ser impune, ¿no? La conspiración del silencio fue total. Entre medios de comunicación, periodistas, por supuesto que jueces y fiscales, eso no iba a intervenir para nada y partidos políticos incluyendo los de izquierda y aquí, claro, tendremos que, no, tenemos para un siglo de preguntarnos qué ha pasado con la izquierda, ¿no? Qué ha pasado con la izquierda en nuestro país. Bueno, parece también algunas, se deslizan algunos comentarios en la prensa que hay que seguirles con mucho detalle que la princesa Helena, es otra de la gasta esta, gasta lo innecible en las cosas más fútiles, ¿no? Salía uno de los choferes de la princesa explicando que se pasa todos los inviernos de viaje a Suiza para esquiar. Se lleva, hablaba de ave cuando los niños que tenía eran pequeños, se llevaba a las institutrices, a la cocinera, a las doncellas, a los choferes, claro, que iban con los coches, etcétera, gastaba lo infinito. Nadie controla esos gastos ni sabe qué hace. Si hablamos de la segunda hija del rey, pues bueno, ya hemos visto lo que ha pasado, ¿no? También es la primera vez en la historia de España que una hija de rey se sienta en el banquillo de un juicio que duró un año, casi, con la historia de la fundación aquella, ¿cómo se llama? La fundación, va, ¿quién lo sabe? Aquí todos sabéis mucho ¿cómo? ¿La fundación? Nos, exacto, nos. Y, claro, fundamentalmente el marido, el vierno del rey, que se ha pasado en la cárcel, pues no sé, tres o cuatro años. Y había algunos detalles, había algunos detalles en las informaciones que ya fueron saliendo, de que esta Cristina, que era además la que organizaba, organizaba, claro, como mujer que es, organizaba la administración de la casa, que ponían a la cuenta de la fundación hasta los sellos de correos. O sea, que apuntaban, apuntaban, pues tres pesetas de un sello de correos o treinta de un envío certificado. Pero todo, todo, los gastos de los niños, los gastos de esto, lo otro de más allá. Tienen, no sé, no sé si se la ha quitado a Cristina, porque ahora ya se han divorciado, pero no sé si se la ha quitado la subvención estatal. Tenían no sé cuántos millones para su mantenimiento. Bueno, claro, nos queda, nos queda limpio, impoluto, honradísimo, el tercer hijo, que es nuestro rey, y que lo han puesto por eso. Pero tampoco sabemos nada de cómo administrar el dinero, qué negocios tiene, si los tiene, qué capitales tiene en el extranjero. Bueno, había salido una información hace poco hablando de los saldos de las cuentas corrientes, uno que tiene aquí, otro tal, y otro en Suiza, no sé qué. Calderilla, para ellos, no sé, unos cuantos millones de aquí y de allí, o sea que es un rey pobre. Y ya estamos contentos. Bueno, pero un día salió el escándalo, ya no sé, no me acuerdo cómo empezó, empezó con el pobre elefante, me parece, o sea que le debemos, teníamos que hacerle un homenaje al pobre bicho este, ¿no? Pero salió, pues que el Juan Carlos, sí, que tenía cuentas aquí y allá, que cobraba comisiones de Arabia Saudí, por venderle armas, y de Qatar, y de los Emiratos, por eso se fue luego a Abu Dhabi, claro, donde tenía que irse, ¿no? y que ahí está un dineral que le regala algo así como 50 millones, que 50 millones se le regala a Corina, ¿verdad? Como el que regala una pulserita de plata, y que ahora ella le reclama, le reclama a ella y ella dice que, bueno, bueno, pues todo eso está ahí, entonces como, bueno, el escándalo, sí, ya era un poco de escándalo, pues el fiscal general del estado se pone a investigar, dice que se pone a investigar, ¿cuántos años han pasado entonces? Entonces, a lo mejor se puede encontrar, bueno, va igual, el rey abdica el 14, ¿no? Es el 14, en la primavera del 14, y a partir de entonces, pues empieza a saberse algo y no sé cuándo sale lo del elefante, pero pues lo ha estado cuatro años, o algo así, como mínimo, el fiscal general del estado investigando, y ha resuelto que no puede, no puede, impugnar al rey y no puede perseguirlo, por un lado, porque la mayoría de esas acciones, de esas actuaciones, si son ciertas, las cometió siendo inimputable, porque era rey, por lo tanto, no se le puede reclamar nada, yo no sé si hubiera asesinado a alguien y tampoco se le podría reclamar nada, no lo sé, entonces, se le puede reclamar lo que hizo después, pero lo que hizo después, pues como ya han pasado siete u ocho años, ha prescrito, y como ha prescrito, pues no se le puede perseguir, ¿qué os parece? ¿está bien? Esta es la justicia de la democracia en lo que se refiere a la primera institución del estado, que es la monarquía, ¿no? Bueno, esta obsunción está hablando ahora de la violación y hablaremos del tema luego, la casaron con un gay, sí, se quería tener hijos, bueno, nieto de Fernando VII, bueno, se supone, se supone, ya he hablado yo de la genealogía de la familia real, ¿no? un poco, vote un día más aprendiendo, buenas tardes, sí, lo del rey es vergonzoso, no, tristes tardes, sí, se aprobó la ley trans, sí, la votación de la ley de esta tarde, sí, ¿dónde están los votos? Sí, lo pongo, lo pongo, el número de votos, no, sí, pero da igual, porque vamos a desviarnos un poco del índice que yo había hecho, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de la justicia política, podríamos decir, suponiendo que el rey sea un político, ¿no? no hay nada que hacer, no hay nada que hacer con la persecución o la averiguación o el desvelamiento de la conducta de este rey que encima fue alabadísimo porque es el rey de la democracia. En ese libro del precio del trono, del trono, del trono, Pilar manifiesta y da muchísimos datos de que estuvo involucrado en el complot del 23F y da además datos de los días, de las horas, de tal, con armada, Tejero no, Tejero es el que lo estropeó, pero esto ya forma parte de lo que podríamos hablar de una tarde de comentarios, ¿no? Lo cierto es que no solo estaban involucrados los militares esos que tenían ese propósito, no solo el rey que hablaba con armada continuamente y con otros de lo que podía pasar, sino el Partido Socialista. El Partido Socialista, la prueba, una de las pruebas o por lo menos indicio muy serio, es que Mújica, Enrique Mújica, que luego fue el ministro de Interior con González, que era miembro del Partido Socialista, tuvo que ir a declarar al juicio. Y yo tengo una información más cercana, mucho más cercana. Yo estuve trabajando y viviendo, viajando, 20 años con Elvira Siurana, como sabéis. Luego ya otros años la seguimos tratando, pero ya no vivíamos juntas. Bueno, pues Armada era capitán general de la región norte, la región que coge Pirineos y la provincia de Lérida. Los Siurana son de la provincia de Lérida. Y Antoni Siurana del Partido Socialista, hermano de Elvira, era el alcalde de Lérida. Cuando en el año 80-81 era armada el capitán general de la región. Y se reunían en casa de Siurana, una casa espléndida de Estado y otra casa que tienen del campo tal porque son latifundistas, tienen terrenos bastante grandes de cultivo de frutas sobre todo que es lo que se cultiva mayoritariamente en Lérida. Bueno, pues se reunían allí, tenían unas reuniones armadas, Siurana, Mújica y algún otro. El plan que más o menos se ha comentado con no mucha precisión que tenían era dar el golpe de Estado de una manera seria, con aquella charlotada del tipo este, del tejero, y nombrar un gobierno de urgencia, porque había una situación terrible de disturbios y tal, sobre todo porque ETA tenía una actividad entonces incesante y realmente había causado bastantes daños, sobre todo daños en el ejército, tenía no sé cuántos muertos militares y hasta gobernadores civiles o militares del ejército. En esa conspiración estuvieron trabajando unos meses unos y otros. La documentación me la invento más, aparte de la información que me podía dar Elvira, pues había mucho más, la tiene Pilar Urbano en ese libro. En el juicio del 23F, quien quisiera investigar, por eso hablo yo de un gabinete de estudios que sería bueno, hubiera gente dedicada a eso, van saliendo los detalles, las reuniones, el proyecto, etcétera, de lo que se proponía, no el 23F, creo que era el día siguiente o algo así. Tejero se adelanta, mete la pata, se va allí a dar gritos y tiros al techo del Congreso y a los tropea, porque aquello era impresentable. Bueno, lo que salió en el juicio se puede buscar, se puede mirar, no había nada, a pesar de que le llevan a declarar a Enrique Mújica para que cuente que sabía de los preparativos del golpe. Los demás no van, Antonio Siburana no va y era el que tenía la casa donde se reunían estos. Y, porque no era tan importante, era un alcalde de pueblo, ¿no? El otro era ministro y claro, las cosas, bueno, no era ministro todavía, iba a ser ministro porque el golpe es antes de que el Partido Socialista gane las elecciones. Bueno, se supone, se supone que las elecciones las gana el Partido Socialista con aquella mayoría absoluta, entre otras cosas por este episodio, ¿no? Pero en el juicio del 23F pues quedan condenados por supuesto Armada y Tejero porque estaban en la cúpula y luego una serie de segundos, de segundones. Ni el rey, ni el jefe de la casa civil, Sabino, Sabino, es Sabino, ¿cómo se llama? Sabino, ¿qué más? El jefe de la casa civil. Sabino Arana. No, Sabino Arana es el ideólogo vasco. No, Sabino Arana es el ideólogo. Ahí se me ha venido, ¿cómo se llama? Este se llama también Sabino, es lo que me he acordado. Bueno, ahora lo encuentra el jefe de la casa civil del rey en aquel momento. Ni este, que lo sabía, además es que Armada iba continuamente a ver al rey. Recordáis, bueno, recordáis las que en aquel momento pudierais entenderlo, escucharlo, pero lo habréis leído después que hay una frase que ya se ha hecho famosa cuando no sé quién. Sabino Fernández. Eso, Sabino Fernández Campo es el jefe de la casa civil del rey en aquel momento. Bueno, militar español, conde de Latores, yo no sabía que era aristócrata, teniente general honorario del cuerpo militar de intervención. Fue nombrado secretario general de la casa de su majestad el rey de España. Bueno, nada, nada. Pero hay una frase que se ha repetido muchas veces y que a veces uno lo cita así como sarcásticamente porque le llaman en la noche del 23F le llama pero no me acuerdo quién, no sé si es el propio tejero, le llaman a la casa del rey y preguntan por armada. Entonces se pone Sabino y dice ni está ni se le espera. Lo que es muy significativo, claro, ¿verdad? No sé si alguna vez lo habéis oído la frase para las jóvenes, no sé si esto os suena. Porque, claro, ni se le espera. ¿Por qué tiene que añadir que no se le espera? Porque no quieren ya tener ningún, esto lo cuenta con mucho detalle y muy bien Pilar Urbano, no quieren tener ningún contacto con armada porque ya se sabe que armada está en la cúpula del, ya se sabe y es público y notorio y ya no quieren saber nada de él, ¿no? Bueno, esto, el juicio que se celebró que llevó a la cárcel armada y Etejero, claro, y algunos otros, pues ahí se queda. Pero, además, además, siempre hay un además y eso lo sabe cualquiera. Bueno, lo puede pensar cualquiera. ¿Quién financiaba el golpe? ¿Quién lo financiaba? No se sabe. Esto, esto, yo no he investigado profundamente, pero ni siquiera Pilar Urbano da suficientes pistas porque un golpe parece que es un, no sé, un bodevil, ¿no? Un bodevil. Pues salen los militares a la calle con los tanques como hizo Milán del Bosque en Valencia y, bueno, pues otros se mueven por aquí y por allá y en Madrid se fueron a la televisión y cerraron con las emisiones y la, el, lo que se llama el regimiento o la compañía, lo que sea. Brunete, pues, que está en Brunete que tiene, además, me parece que son tanques pesados y tal, pues también a punto estuvo de salir, pero bueno, todo esto. Pero esto no se hace gratis. O sea, por favor, yo querría explicarle a los niños, a los niños en la primera enseñanza y como muy tarde en la segunda que no hay nada que no cueste dinero. A ver si nos, si nos lo entendemos así, ¿no? Porque a partir de aquí, como decía Lenin, siempre que sucede algo hay que preguntarse a quién beneficia. Y por ahí puedes encontrar entonces el camino para averiguar la verdad. Porque sacar los tanques a la calle cuesta un montón de gasolina o de petróleo o de lo que demonio sea con lo que se mueven, ¿no? Y además se habían pulido y además se habían armado y además la gente que los lleva y va y viene tiene que comer y comer tres veces al día y si vaquea en donde sea pues tiene que montar aquello. ¿Quién financió el golpe? Pues esto no se sabe y tampoco se planteó y tampoco yo leí ni vi ni escuché ni Pilar lo aclara que entidades económicas hay uno solo un solo civil implicado en el 23F que no me acuerdo ahora que era un fantasma porque era de la extrema derecha falangista o algo así al que implican ese también va a la cárcel pero no me acuerdo el nombre tampoco es importante porque parecía más bien un tonto que cayó allí ¿no? allí va bien meterlo porque claro la trama civil esto sí que lo lo dijeron bastantes veces y cualquiera puede ponerlo y preguntar la trama civil del golpe del 23F y esa no salió nunca ¿no? bueno claro Amelia dice aquí la ley del sinsentido ah bueno esta es la ley trans no, no no vamos a hablar ahora de ella ¿no? Asunción me dice ¿cómo consiguió vivir en extranjero y criar hijos? no, yo no vivir en extranjero lo que usted no logre ¿cuánta capacidad de trabajo? bueno muchas gracias muy amable pero yo no he vivido en el extranjero he viajado he viajado he ido y venido he conspirado he pasado la la frontera disfrazada y con documentación falsa y lo que queráis pero vivir vivir no bueno ya cuando empecé a hacer más viajes los hijos pues ya se apañaban un poco por lo menos yo intenté que se apañaran supongo que están muy dolidos conmigo por ello pero ya no dependían totalmente de mí bueno pues la trama civil no salió nunca en el juicio del 23º y por lo tanto la financiación económica los poderes económicos que se hicieron tampoco bueno aquí tenemos un retazo un retazo solo de cómo de cómo la la justicia democrática enfoca los crímenes los delitos y las tropelías de la casa real aquí lo tenemos vale entonces sigamos en la escala vamos a seguir en la escala jerárquica verdad lo que tenemos uno de los de las ausencias más graves de las bueno yo es que no quiero utilizar palabras muy terribles pero esto lo es es que no se han abierto las fosas comunes después de la guerra civil se supone que hay 150.000 fosas comunes en todos los caminos y en todos los carreteras y en todos los cementerios de España de los que fascistas de diversa laia verdad falangistas y la legión y la guardia civil etcétera mataron a los republicanos después de la guerra civil además hay una infamia continuada repetida de la derecha que ustedes esto lo dirán porque lo dirán todos los días de que ahora una temblequeante ley de memoria histórica o democrática que acaban de aprobar que ya había otra anterior verdad van pergeñando unos engrudos ideológicos y ideológicos que no sirven para nada porque están pensados para que no sirvan para nada claro pues esa habla de juzgar o de bueno sacar a la luz las tropelías y los crímenes cometidos durante la guerra la posguerra hasta el año 80 además pone con lo cual entran los GAL ya hablaremos de esos pues lo que es una lo que es una infamia porque los crímenes que pudiera haber cometido republicanos que no fue el estado republicano de ninguna manera se juzgaron o se supone juzgaron se juzgaron durante la posguerra por el estado franquista lo que se llamó la causa general ustedes no han oído hablar por lo menos que tengo en pantalla porque tengo pocas no han oído hablar de esto la causa general fueron juicios que se hicieron interminablemente desde el año 39 no sé si terminan en los 50 y tantos quizá puedes encontrar la fecha contra los republicanos por supuestos crímenes cometidos durante la guerra civil en plena contienda en plena situación como es una guerra de caos de tal y esto llevó a la cárcel y al fusilamiento a no sabemos cuantos cuantos republicanos pues ahora todavía esa infame derecha que tenemos en nuestro país que yo creo que es la peor que hay en el mundo pretende que la ley de memoria o de recuperación histórica o de memoria democrática se vuelvan a juzgar los crímenes republicanos según ellos según ellos dicen la causa general como fuente histórica bueno no vamos a leer todo esto ¿no? no además han perdido documentación muchísima se ha destruido no yo quiero ver cuándo empieza cuándo empiezan los juicios debidamente como causa general la dominación roja en España proceso de investigación impulsado por el ministro de justicia franquista Esteban Bilbao tras la guerra civil mediante decreto del 26 de abril de 1940 y que dura lo que quería ver no sé cuánto dura me parece bueno 10 o 12 años dura dura estos procesos se siguieron en todas las provincias de España bueno atribuye al ministerio fiscal subordinado al ministerio de justicia bueno aquí está un detalle lo tenéis en Google si alguien bueno alguien que se dedique más a la historia le interesa entonces todavía todavía en nuestro país se acaba de aprobar la ley de memoria democrática donde se comparan o se igualan o se o se aceptan semejantes los delitos cometidos por la república y los republicanos con los fascistas bueno también es cierto que habla de de recuperación de los datos etcétera que ahora se va ahora todavía no ha empezado pero ahora se va a dotar de fondos a la investigación para exhumar las 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 fosas comunes que tenemos en todas partes ¿no? ahora no solo han pasado solo han pasado 83 años solo han pasado 83 años por supuesto los protagonistas de los primeros 20 o 30 años han muerto y por supuesto las víctimas o sea ni indemnizaciones ni tampoco se declaró en la primera ley de memoria histórica se declaró la nulidad de los juicios porque se hubiera supuesto ilegalidad o nulidad de los juicios se hubiera supuesto indemnizar a las víctimas y de ninguna manera querían meterse en esto porque porque se hubiera realmente hubiera entrado en quiebra el estado ¿no? bueno pues esta es otra de las funciones de la justicia democrática la primera es afianzar y ocultar y proteger a la monarquía para que una una saga una una familia de individuos absolutamente detestables ¿verdad? desde Fernando VII pues nos gobierne con impunidad y ahora bueno para final de nuestra desdicha pues abdicó aquel y ahora tenemos un rey honrado y bueno y preparado del que podemos estar muy contentas la segunda cuestión es llenar de lodo y de y de infamia a la república y evitar que se puedan salir popularmente porque hay muchos historiadores y aquí habría alguien que me diría bueno pues se ha publicado el libro tal y el otro y Paul Preston y el otro y Gabriel Jackson son historiadores que desde desde luego desde los años 40 están investigando lo que pasó con la república con la guerra y con la dictadura pero que esto no es cultura popular esto se queda en los archivos de las universidades y nada más y y por tanto hay que legitimar podríamos decir legitimar a todo el sector fascista que se quedó y continúa y si no son ellos son sus hijos o sus herederos continúa en el ejército en la policía en la guardia civil en los servicios especiales en el CNI el centro nacional de inteligencia que siguen allí y que han y que han inducido y han impuesto y han y han derivado para que la verdad sobre sobre los crímenes del franquismo pues se hicieran se hicieran más conocida se persiguieran hubiera juicios contra los culpables que todavía estaban vivos pero es que en el día de hoy hoy una querella argentina porque en España no se ha podido iniciar yo me pidieron tantas cosas había que hacer que no lo hacía que participara en la querella por la investigación de los crímenes franquistas entonces como en España no la aceptó ningún juzgado pues se inició en Argentina lleva no sé ahora debe llevar siete o ocho años yo que sé y todavía se pudo encausar a Miliel Niño y a Martín Villa bueno pues Miliel Niño ya se ha muerto y Martín Villa que está vivo no ha ido nunca a declarar a esa querella como naturalmente ningún país puede intervenir en la justicia de otro pues ahí está detenida está paralizada está congelada no no se puede hacer nada con este tema no es muy alegre ¿verdad? la clase de hoy no es muy alegre el repaso de nuestras desdichas ¿no? y además ya estamos a las ocho y cuarto bueno pero entonces vamos a ver yo hacía ese cuadro sin óptico que tendría que haber hecho y que bueno si tuviéramos tiempo ahora estamos en campaña electoral no habrá tiempo pero algún día a lo mejor Fran me ayuda a dibujarlo ya que quede bien ¿no? hablábamos la primera parte que fue la del otro día de la justicia personal ¿no? de la la del pueblo pues como funciona ¿no? y ya hablamos de ella luego hablamos de lo que supone la justicia de la democracia respecto a los crímenes políticos tenemos otro episodio ya muy conocido por lo menos de la época claro que son los crímenes de Montejurra me parece que esto lo he comentado en algún ¿no? lo he comentado el día bueno búscame la fecha otra vez es el 76 hoy he estado hablando con un compañero del partido carlista que claro no han olvidado no han olvidado aquel episodio el partido carlista ya hablamos lo que fue durante el siglo XIX y luego el XX y cómo se alió con el franquismo ¿eh? el 9 de mayo del 76 bueno en el año no me equivoco ¿no? bueno resulta que este partido que había sido siempre de la derecha más extrema que es el que negaba la legitimidad de saber segunda como reina de España y por lo tanto pretendía que el hermano de Fernando VII se llamaba Carlos y al que le llamaron Carlos VI Carlos III no sería Carlos V pues reinara en España pero por esto por esto y por claro criticar la política que llevaba primero Fernando VII y luego Isabel II pues armaron tres guerras en España nada más ¿no? y cuando llegó la guerra civil pues se sumaron a las fuerzas de Franco pero el año 76 se ha muerto Franco empieza la transición y nos deja a todas pasmadas que un sector del partido un sector nada más un sector que estaba liderado por el no sé qué Carlos no sé qué número le habían puesto se declara republicano se declara de izquierdas y no quiere saber nada más déjame déjame los sucesos de Montajurro déjamelos y se declara en contra de la política y de la bueno y de la trayectoria que había llevado su partido hasta entonces entonces el el que lo el que lo dirigía un sisto no es que no me acuerdo el nombre déjamelo bueno por aquí está sisto de Borbón el sisto de Borbón que le tocaba ser el jefe era hermano era hermano de este pretendiente carlista Carlos Hugo Carlos Hugo se hace de izquierda se pronuncia luego forma parte de izquierda unida el partido carlista en la primera parte de la izquierda unida cuando se constituye entre los partidos que lo forman está el partido carlista hoy estaba hablando con uno con uno de ellos bueno pues se enfrenta a la tradición de su partido y al sisto de Borbón y a no sé qué entonces ese día déjame déjame ver el día desde el año 39 los carlistas llevaban a cabo en el monte navarro de monte jurra un homenaje una especie de romería con una misa y con todo lo demás en memoria de los requetes muertos en la guerra civil el 9 de mayo y es el 9 de mayo del 76 pues inician la romería y acuden de todas maneras acuden los seguidores y partidarios de Carlos Hugo y llegan los de Sixto de Borbón y se lían a tiros con ellos sale en televisión se ve en televisión como uno de los sicarios y de los que estaban allí apunta a tal hay no sé si hay dos o tres muertos y además algunos heridos bueno los datos los podéis buscar y tal el asunto es que claro causa cierta conmoción bueno estábamos conmocionados el 76 77 78 estamos siempre conmocionados porque siempre hay algún crimen y además un colectivo terrible ¿no? pero bueno se intenta que haya un juicio por ello ¿no? sobre todo los familiares y las víctimas el Sixto de Borbón le ampara a la Guardia Civil y pasa a la frontera porque esto sucede en Navarra está al lado de la frontera francesa nunca se le juzga nunca se le persigue y nunca se sabe nunca se sabe de ello ¿no? y los otros sicarios pues no sé porque no sé el juicio ni siquiera sé si se celebró el juicio lo pasas demasiado deprisa y además hay demasiados datos bueno vamos a dejarle aquí este suceso pues porque porque es uno de los sucesos porque claro los crímenes políticos a mí se me acumulan a mí se me acumulan ¿no? bueno quería comentar siempre interesante ¿no? que respecto a las fosas comunes y esto no sé la fecha búscalo Baltasar Garzón que entonces es juez magistrado en España acepta la querella que le presentan unas cuantas personas involucradas en esto para investigar las fosas comunes y sin entrar en muchos detalles porque sería como digo necesitamos un curso de nueve meses lo que consiguen es echar a Baltasar Garzón de la carrera judicial no solamente no se siguen los procesos ah porque una cosa que hay que destacar ¿verdad? en honor a los jueces españoles ningún juez de España ninguno más que Baltasar Garzón ha abierto un proceso cuando se han descubierto los restos en las comunes en las cunetas o en donde sea ninguno incluso han salido algunas informaciones explicando como unos campesinos o quien sea o los parientes han conseguido excavar y sacar allí algunos restos y son restos humanos y ningún juez ha ido a levantarlos se ha dado se ha dado el parte al juzgado cosa que está absolutamente obligado el juez el distrito donde suceda esto cuando aparecen restos humanos ninguno el único que aceptó seguir el proceso y tal fue Baltasar Garzón entonces con una excusa verdaderamente inaceptable lo echan de la carrera judicial porque en otro proceso que además era un proceso de narcotraficantes él dicta la orden de intervenir las comunicaciones de los detenidos con sus abogados porque estaban pasándose las consignas claro está y lo que sea del tráfico de drogas además él lo consulta con el fiscal y el fiscal está de acuerdo y sin embargo el tribunal supremo nuestro nuestro ilustre tribunal superior de justicia de España encausa al juez porque ha incumplido una de las normas bueno sagradas de la de las garantías procesales que tienen los presos nosotros estábamos convencidas de que todas nuestras conversaciones con sus abogados se grababan o lo que sea tampoco lo hemos podido demostrar nunca no hemos podido verlo pero entonces con esta excusa le abren un proceso a Baltasar y lo echan de la carrera judicial y ya no hay ningún proceso más en España el único que continúa es el de continúa continúa paralizado a mí me me defendía esta esta organización aparte del abogado Carlos Slepoi pobre hombre murió la organización feminista esta ahora se me ha ido Lupe ayúdame las americanas no lo sé pronunciar yo bueno pero es una organización porque le da el enfoque de género como dicen ellas a la represión franquista entonces me pidieron que yo participara desde hace seis o ocho años y ahora me han comunicado que dejan el proceso sí hace poco hace un par de meses o así no he tenido ni tiempo de hablar con ellas porque me han dicho que están a mi disposición para los datos o los documentos que puedan necesitar la próxima abogada y no he buscado ninguna esta es una de las actuaciones de la justicia democrática respecto a los crímenes políticos porque luego claro yo hoy no hoy no ni tengo voz ni ustedes podrán aguantar tanto pero no podemos ver todos los procesos políticos en lo que la justicia se ha inhibido o ha declarado que se han prescrito o han aplicado sobre todo claro en los crímenes políticos de la de la etapa franquista lo que funciona lo que lo que han aplicado siempre es la ley de amnistía del 77 y esta ley que de todas maneras la justicia universal no la reconoce porque los delitos de contra la lesa humanidad no prescriben no prescriben se pueden perseguir indefinidamente pero la justicia española nunca nunca lo ha aceptado entonces aplican la ley de amnistía del 77 y por tanto pues ya no se pueden juzgar contando desgraciadamente que esta ley de amnistía se aprueba en las cortes se aprueba en el congreso defendida por el partido comunista y tenemos una grabación que ya es histórica de Marcelino Camacho defendiéndola no sé no sé si la viste Lupe no sé si la viste porque la han repetido alguna que otra vez y desde luego su parlamento lo han repetido se trataba de restañar las heridas de la guerra civil se trataba de la reconciliación no has olvidado de la reconciliación no del partido no pues eso se trataba de la reconciliación de todos los españoles y bueno pues acabar con la persecución o con los juicios contra cualquier clase porque además ya estábamos todos juntos todos éramos iguales contra cualquier clase de que pudiera ser imputado por crímenes durante la guerra civil y la dictadura bueno pero luego no tenemos causas tan grandes tan generales tan importantes tan desoladoras como estas causas que abarcan a miles y miles de víctimas y a muchos más miles de familiares de las víctimas sino que tenemos otros crímenes políticos con menos víctimas que se cometieron a partir de la democracia hay más en Barcelona ah mira en Barcelona hay una manifestación contra el envío de armas a Ucrania reivindicamos la neutralidad de Ucrania respecto a la expansión de USA y su OTAN bueno ya no está el partido carlista ya no está en Izquierda Unida los partidos que fundaron Izquierda Unida solo quedan el partido comunista y Izquierda Republicana bueno entonces están ahí manifestándose en Barcelona bueno me alegro bueno el asunto es que tenemos pues aquí una serie una serie larga de crímenes cometidos durante la transición sobre todo ¿no? tenemos a nuestras a nuestras víctimas Yolanda González Arturo Ruiz Salvador Rueda de él se habla muy poco es el anarquista que detienen lo llevan a Carabanchel a la cárcel de Carabanchel y en la cárcel de Carabanchel le pegan tal paliza que lo matan los funcionarios de prisiones pero Yolanda González ya sabemos como la secuestran la torturan y la y la asesinan como Arturo Ruiz en la calle allí mismo también lo matan y tenemos los abogados a tocha entre entre otras muchos porque yo os he dicho varias veces que este periodista me lo he apuntado en alguna parte estará el nombre pero entre la mala luz que tengo yo aquí y las gafas que no funcionan ahora no veo lo que he apuntado a ver y dónde está Martínez Soler sí Mariano Martínez Soler es el el periodista que escribe dos libros muy interesantes que uno es el de la transición sangrienta parece que os he hablado de ellos parece que en algún momento lo he mencionado él documenta seiscientos y pico crímenes claro que en esos están también los de ETA los atentados de ETA entre el 75 y el 82 pero cometidos por los fascistas pues trescientos y pico y luego tiene otro y de este pues aunque sea tarde me gustaría leeros una página bueno me he dicho no es una página es una entrevista con él porque hay otro crimen que queda entre los muchos que están impunes porque al sistema no le interesa que se desvelen ni los autores ni los inductores ni los encubridores ni los cómplices ni las consecuencias que podríamos sacar de esto entre los muchos hay uno que ya no se habla y que seguro que las nuevas generaciones ni lo conocen que es el de los marqueses de Urquijo ¿tú te acuerdas ¿tú te acuerdas Lupe? bueno la banca Urquijo ya no existe supongo pero la banca Urquijo estaba fundada por una familia aristocrática que eran marqueses y un día de no me acuerdo cuando y lo debo tener aquí pero yo con estas gafas y con esta luz no veo las notas que tomo yo me voy a traer una linterna para poder ¿eh? ¿qué haces? sí bueno tendría que acercarla mucho más tengo bastante bueno pero él este Martínez Soler tiene un libro sobre el tema y lo que he encontrado es una entrevista con él y me parece que es tan deplorable por otro lado que que os voy a leer os voy a leer unos párrafos yo te he enviado te he enviado el enlace ese url o no sé qué demonios que me dijiste que te enviara bueno este es uno de los de los crímenes que podemos denominar yo lo diría en este esquema que digo que me gustaría hacer este este cuadro sin óptico los crímenes económicos porque hemos hablado de los crímenes bueno de los delitos estos personales y luego de los crímenes políticos y no están todos no están todos en este repaso que he hecho porque no se puede hacer en una sola sesión pero luego están los crímenes económicos la exposición de cómo de cómo se fueron gestionando lo dejo para el próximo día pero esta entrevista porque la he encontrado además hoy pues sí porque me parece que da bastante idea de lo que es de pronto aparecen asesinados en su cama una noche los marqueses o sea el marido y la mujer de Urquijo que eran los dueños y directores de la banca Urquijo a ver pásalo para la entrevista se la hace en 40 años después del asesinato sube la pantalla dice aquí es un periodista el que nos informa fue uno de los arranques de veraneo más turbios de la historia de España pero la fecha el asesinato de los marqueses de Urquijo mientras dormían en su mansión de Somos Aguas en las afueras de Madrid mientras dormían en su mansión en la madrugada del 1 de agosto de 1980 hace 40 años ya tenemos constitución democrática ya estamos en la transición ¿verdad? ya podemos esperar un poco un poco de decencia de la justicia el caso va subiendo que marcó la crónica negra ochentera se cerró simbólicamente en 1988 ocho años después con el suicidio en el penal del dueso de Rafael Escobedo Raffi condenado a 53 años por asesinar a sus ex suegros acusan al yerno y ahora lo describirá del asesinato de sus suegros suegros efímeros porque estuvo casado con la hija de ellos dos meses y ahora escuchar esto que por supuesto no sé si han hecho alguna película deberían haberla hecho sobre este tema porque además me parece que es curioso y que podría tener éxito el presunto móvil que orgulle la justicia es la venganza no se sabe por qué el marqués le amargó su fugaz matrimonio con Miriam al no pasar dinero a la pareja porque Raffi no tenía ni oficio ni beneficio o Raffi como insensato cabeza de chorlito la desahogada pandilla de Raffi jugó un papel nunca aclarado en el crimen Javier Javier Anastasio se fugó de España en 1988 antes de ser juzgado como coautor no fue el único episodio confuso debido a los agujeros en la investigación a su condición de primer gran juicio mediático de la democracia y a los cuchicheos maliciosos que circularon sobre los hijos de los marqueses aunque nunca se demostrara su implicación el hecho es que España acabó empatizando más con el acusado Rafael Escobedo por su fragilidad emocional y su aspecto medroso perdonadme un momento luego te lo cuento Asunción dice ¿por qué matarían a los de Atocha? ¿qué peligro veían en ellos? ¿y cómo llegaron a matar a aristócratas ricos? bueno ahora veremos cómo no sabemos por qué lo mataron los mataron el periodista Mariano Sánchez Soler que cubrió el crimen y publicó varias investigaciones analiza en esta entrevista el caso judicial y el mito Rafi Escobedo sube pregunta ¿recuerda algo especial del día que mataron a los marqueses de Urquijo? respuesta creo que no porque en 1980 no podíamos ni imaginar el impacto que iba a tener el caso años después fue creciendo el mito nació durante el juicio a Rafi Escobedo tres años después con la transición acabada y el PSOE gobernando el crimen no impresionó tanto en 1980 porque había mucha tensión política y la violencia estaba a la orden del día terrorismo de ETA asesinato de Yolanda González por la extrema derecha preparativos del golpe de estado en Madrid el crimen de Urquijo fue otro elemento más en medio de una gran presión ambiental la historia explotó durante el juicio al ver las pruebas endebles contra Rafi apoyadas en su confesión policial que ratificó ante el juez y rectificó más tarde y en algún indicio volátil como la pistola que primero se encontró y luego se perdió ¿os acordáis que en la primera sesión que tuvimos sobre la justicia os dije que los juzgados se perdían todo lo que interesaba que se perdiera y que parecía que yo me lo inventaba claro porque es una cosa inaceptable increíble ¿no? por supuesto documentos pero también pruebas de convicción en este caso fue la pistola que dicen que mató a estos ¿no? al igual que los 200 casquillos encontrados en la finca del padre de Rafi que desaparecieron en un juzgado fue bastante increíble que desaparecieran todas las pruebas de convicción increíble para este señor que se acababa de enterar que pasaban estas cosas claro fue un despropósito tras otro ¿ustedes creen que fue un despropósito? decía que el mito surgió cuando Rafi se sentó en el banquillo ¿por qué? la respuesta yo no había visto eso nunca periodistas apelotonados en primera fila gente que no cabía en la sala fue un show jurídico de película estaba José María Estampa Brown a este lo conozco fue un penalista importantísimo que además defendió bueno supongamos que defendió a una de nuestras compañeras del proceso de la calle del correo y que conocíamos por su fama y del que yo no pondría ni una uña en su favor porque ya teníamos suficientes indicios de su penalidad ¿no? bueno José Berés Tampa Brown abogado defensor de Escobedo y una de los penalistas más prestigiosos del país que hizo muchas piruetas durante el proceso estaba Rafi con su aspecto pusilánime poco enérgico de persona incapaz de montar algo así por sí misma si yo lo vi un muchacho que estaba en el AMPA prácticamente y que era drogadicto y que no sabía ni hablar la gente empezó a cuestionar su autoría del crimen la doble confesión de Rafi no fue detallada y verosímil fue verosímil dio detalles claves como el uso para trapo para romper la puerta de cristal que llevaba de la piscina al chalet para que los cristales no cayeran al suelo lo que se supone lo que debemos suponer es que este entró aquella noche o unas horas antes para robar para robar lo que encontrará por allí era verosímil lo que fallaba era el móvil la venganza contra su exsuegro un poco insólita en Deble porque su matrimonio con Miriam había durado dos meses a Rafi le condenaron por los pelos el primer día de juicio Rafi estaba convencido de que ganaría pero quedó muy desacreditado durante algunas sesiones desacreditado porque no sabía apenas hablar porque se trabucaba porque era drogadicto y estaba a veces tenía unos episodios de mono de síndrome de abstinencia yo creo que hoy en día no le condenarían como entonces a 53 años de cárcel probar su culpabilidad era muy complejo una de las sesiones del juicio empezó con el juez diciéndole a Rafi levántese el culpable qué os parece en ese mismo momento tenían que haber anulado el juicio y haber quitado al juez de esto tenían prejuzgado el tema dice el periodista levántese el culpable le pregunta ¿el juez dijo eso? sí se le fue la olla la gente se rió a carcajadas fue tremendo y siguió el juicio una frase de la sentencia ha pasado a la historia judicial española y no precisamente para bien Rafi mató a los marqueses solo o en compañía de otros pero fue el único condenado dice la respuesta solo o en unión de otros era la cita exacta ¿cómo se come eso? ¿el juez echó tierra sobre su propia sentencia? ese es el tema la falta de rigor la frase resume la debilidad del caso han cambiado muchas cosas desde entonces con un jurado popular yo creo que Rafi hubiera salido casi a hombros hubieran buscado a otro no se logró demostrar del todo su culpabilidad lo único que yo soy capaz de asegurar es que Rafi estuvo ahí esa noche pero no fue el único también estuvo Anastasio y probablemente alguien más solo se encontró una huella y no logró asociarse a ninguno de ellos el crimen se cometió con un arma pequeña que exigía ser un gran tirador Rafi podría haber salido libre en pocos años si no hubiera degenerado tanto en la cárcel bueno esto es posterior porque luego al final se suicida este desgraciado ¿por qué se enganchó el público a esta historia? son tonterías que pregunta el periodista bueno se tenía todos los ingredientes de un buen culebrón dos marqueses muertos vinculados a uno de los bancos más grandes de España y relacionados con las más altas instancias ustedes saben quiénes son las más altas instancias ¿no? la monarquía era uno de los bancos como luego Valesto como luego podemos encontrar que financiaba las juergas del rey la morbosa pandilla de Rafi chicos bien que se dedicaban a tomar gin tonics en el club de campo y el jiji jaja también hubo un divorcio un amante yanqui un chico sin oficio ni beneficio Rafi movidas raras en la jet set y un mayordomo inverosímil que se inventaba cosas el caso lo tenía todo hasta un acusado con aspecto de no haber roto un plato en su vida tras el asesinato Rafi fue el primer interrogado por la policía pero lo descartaron inmediatamente por su carácter débil la investigación tuvo cosas de chapuza nacional le llaman chapuza a lo que está absolutamente organizado montado y realizado por los sicarios del régimen ya no volvió a aparecer en los papeles hasta que el inspector José Romero que empezó a osmear el crimen por su cuenta a instancias del hijo de las marqueses porque la investigación oficial no avanzaba encontró los casquillos en la finca del padre de Rafi dos o tres parecían coincidir con la vaina y el tipo de arma usada en el crimen pero al final no apareció la pistola lo que rebajó la prueba y luego en el juicio en el juzgado desaparecieron los casquillos las primeras crónicas del asesinato hablaron de un trabajo hecho por profesionales de sicarios y de motivos financieros oscuros el banco Urquijo propiedad de la familia de la marquesa estaba entonces en crisis meses después del asesinato el Urquijo fue absorbido por el banco hispanoamericano ¿alguna relación? luego el hispanoamericano pues fue relacionado o montado o tal con el con el Santander eso se tapó enseguida el tema financiero ocupó diez renglones en el sumario por decir que no había ninguna conexión y que los rumores sobre una absorción del hispanoamericano eran falsos nada de eso se investigó todo se centró en la confesión de Rafi y el móvil de la venganza sube la investigación tuvo varios puntos negros conspiración o chapuza en el primer informe policial pusieron mal la fecha de la muerte la chapuza nacional la investigación también bailó mucho al ritmo que marcó el portavoz de la familia se estuvo demasiado al servicio del poder pero lo peor quizá fue que el administrador lavó los cadáveres de los marqueses porque la policía se lo permitió cuando los franceses llegaron a la casa fliparon en colores ¿por qué lo hizo? pregunta este no creo que el administrador quisiera ocultar nada no todos como veis son tontos son inocentes son taraos y nadie lo hace por un motivo concreto ni las relaciones financieras tienen importancia ni las familias que tenían que tenían relación con ellos que eran aristócratas pues pueden estar involucradas no creo que el administrador quisiera ocultar nada como dicen algunas conspiraciones baratas simplemente era un hombre conservador casi el esclavo oficial de confianza de los marqueses y quería que los señores estuvieran presentables pero claro hay una ley de hierro en los temas criminales no existe el cremium perfecto sino la investigación mal hecha eran otros tiempos este también es otro ingenuo porque luego yo verdad que os leí cuando hablábamos de la policía os puse la conversación que tuve con mi hijo con todo lo que hay dentro de la policía debido a este tipo de errores ya que el caso fue transitado por oportunistas circularon muchas teorías descabelladas sobre el asesinato bueno dice este les han contado muchas chorradas gente que habla con absoluta seguridad de lo que pasó vamos a ver yo he estado muchos años investigando y sigo sin estar seguro de si Rafi apretó o no el gatillo Estamba Brown abandonó su defensa porque Rafi contaba conspiraciones disparatadas en los periódicos inventaba y vendía exclusivas a tope posiblemente ampliaría o lo que sea pero claro verdad creerse que este desgraciado era el asesino único y no tenía más motivo que enfadado que estaba enfadado con el suegro Rafi se convirtió en un personaje trágico pero también mediático dice eso fue demencial ahora bien el encuentro con Jesús Quintero en la cárcel es uno de los testimonios más estremecedores de los casos criminales del siglo XX español la entrevista con el loco de la colina sabéis que era un programa que tenía este Jesús Quintero desde el punto de vista humanista es demoledora Escobedo dejó varios mensajes a Quintero sobre un posible suicidio y así ocurrió poco después no se tomó ninguna medida de precaución en la cárcel Rafi podía haber salido de la cárcel en pocos años si no hubiera degenerado tanto ahí dentro se fue deteriorando el Estado nunca va a aceptar la cantidad de droga que se mueve en la cárcel echa para adelante echa para adelante ya está bueno esto no me lo he inventado yo es demoledor solamente este episodio de la justicia económica pues hablaremos otro día porque todos los casos no los conozco ni los vamos a tratar aquí para eso repito que tendríamos que tener un gabinete de estudios de una universidad para contarlos pero alguno más sí alguno más hablaremos de Mario Jonde el próximo día este como es más cercano en el tiempo lo conoceréis más no sé quién me dice cuando hemos empezado me he llamado Vicente Sarno no sé es otra historia esta es otra historia bueno bueno pues qué os parece estas pinceladas son pinceladas de la justicia de la democracia está bien ¿verdad? bueno el próximo día ya no sé si tenéis algún comentario tenemos unos minutos pero el próximo día pues hablaremos de la quiebra bancaria del año 77 ustedes no la conocen y aquí ya no se acuerda nadie porque no tenían edad para eso pero es otro es otro de los temas fundamentales para entender qué clase de justicia se montó para controlar los poderes que podían equivocarse o podían estar presos de corrupción o lo que sea ¿no? dice que en una plataforma Prime Video está la película Los Márquez es de Urquijo no sé cómo lo habrán hecho ¿la has visto? no sí es increíble que esas cosas hayan pasado es increíble pero lo que tenéis que creer es que siguen pasando ciertamente que yo sepa públicamente crímenes crímenes no hay ahora vamos a hablar de las cuestiones en las que justicia ha intervenido con motivo de los grandes poderes económicos porque claro aparte aparte del bueno de la masacre del genocidio posterior a la guerra civil Paul Preston tiene el libro que titula el genocidio español sobre eso y aparte de los crímenes políticos de la transición y hasta llegamos hasta ese año 80 en que en que matan a los marqueses de Urquijo tenemos que avanzar en el tiempo y ver qué ha pasado y qué está pasando con otra clase de delitos no son asesinatos pero por supuesto que están relacionados con el poder económico con los intereses que defiende por supuesto con la Casa Real lo tenemos ahí para siempre el señor Juan Carlos morirá en su cama y le harán un homenaje como rey de España y lo enterrarán en el escorial y cosas por el estilo y eso es lo que será no podemos prever otra cosa pero al mismo tiempo y como hechos actuales qué está pasando con los poderes económicos qué está pasando con el ejército qué está pasando con la policía qué pasa con las fuerzas y lo que ya casi no podemos averiguar con los servicios secretos hemos sabido algo con los GAL hemos sabido algo no todo por supuesto ya lo comentamos ¿verdad? lo comentamos y hablé de los además de la mugre con la que actúan estos servicios secretos que contratan a unos sicarios como Amedo y Domínguez que son unos descerebrados que a su vez contratan a otros más descerebrados y más pobres para pagarles menos ¿no? pero estos son los detalles claro detalles que que dan un agua fuerte que dan un panorama de la organización del Estado español y que es bastante deplorable ¿verdad? estamos todos estamos todos bueno yo no porque no paro de hablar pero estáis todas ahí pasmadas ¿no? bueno ¿algún comentario chicas? ¿algún comentario? bueno pues yo iba a cerrar con un poema ¿os parece? ¿verdad? para respirar dame el libro por favor que es que me lo he dejado pero esta vez yo pensaba no sé qué os va a parecer ah bueno sí también antes de que nos vayamos vamos a enseñar el folleto que vamos a el panfleto no es una octavilla porque es un DIN A3 que es muy grande que es donde está el bueno el manifiesto electoral ¿verdad? lo que lo que analizamos y desarrollamos sobre estas elecciones es bonito ¿verdad? va a resultar bonito esto es una muestra y además está en un papel muy grueso casi un cartón se tiene que hacer en papel fino para poder para poder distribuir pero yo llevaba unos folletos más pequeños esta tarde y ya le he dado a varios ya les he dado que es como tenemos que hacerlo hay que meterse el folleto en el bolso porque si te vas a la compra en la puerta del supermercado te encuentras a alguien o te parece que bueno que hay un ambiente proclive y entonces repartes si no tienes algo que dar si solamente hablas pues bueno las palabras ya sabemos que se las lleva el viento ¿no? claro que puede que tire el folleto en la papelera eso ya ya contamos pero es interesante ¿no? poder tener esto yo hasta ahora no he visto ninguna propaganda electoral tan mona ¿verdad que no? ¿verdad que no? bueno pues ahora ahora me me va a bueno estaba el otro el pequeño no no el otro el otro estaba el folleto este o sea esto mismo este mismo texto en una hoja más pequeña lo que pasa es que tiene la letra más pequeña pero yo creo que se lee a mí me ha dicho el impresor que tiene un cuerpo 12 y que se lee bien ¿no? bueno yo no sé esta tarde después de este relato de terror que hemos estado aquí desgranando pensaba que podríamos quizá relajarnos un poco sobre todo porque antes de ayer fue 14 de febrero ustedes saben que fue 14 de febrero ¿no? bueno pues este este show que hacen que hacen comercial sobre el amor ¿no? el amor y sus relaciones y he pensado que como como os he leído tantos poemas épicos épicos y heroicos y no sé qué pues podíamos hablar bueno un poquito más relajadas a ver si lo encuentro de el amor a ver si sale que ya tenía que salir he escrito mucho por lo que veo a ver si no está aquí no sí que está aquí una mujer desnuda y sola una mujer desnuda y sola en el amplio lecho del amor brillante su pelo y su piel bajo la luz del cercano farol en este julio de fechas lejanas su memoria navega por otras noches cercanas cuyo recuerdo la desasosiega embriagados de palabras que como caricias hablaban de eternidad en el encuentro supimos supimos conquistar supimos conquistar verso beso la inmortalidad lealtad lealtad y afán y afán compartidos tan hondos y queridos somos solo uno y siempre repetidos gozamos de labor que se brindaba que es bien escaso y muy pronto perdido supimos del sabor de la piel encendida y no perdimos la gloria de haber sido cuna y olimpo de una pasión de caricias y besos renacida y nunca antes sentida ni miedo ni crítica ni orden ni aviso ni enemigo amigo ni consejo sabio ni cansancio ni rutina anestesiaron el deseo aplacaron la pasión divina ni me robaron la firmeza que poseo allí en la oscuridad la mujer desnuda quiere volver a aquella epifanía que fue descubrimiento de un amor que el tiempo nunca iría ¿os ha gustado? muy bonito muy romántico precioso bueno pero aunque es nostálgico claro pero por lo menos no es tan siniestro como todo lo que os he contado precioso precioso bueno os lo envío ¿no? os lo envío como hago sí porque un poema oído pues claro se pierde después y siempre se puede repetir siempre se puede repasar cuando está escrito bueno camaradas nos queda mucho trabajo por hacer ¿eh? no os relajéis no os relajéis acabamos de empezar acabamos yo diría que ni siquiera hemos empezado pero bueno yo por lo menos ya yo ya os he enseñado ¿no? no, no he enseñado que ya tengo la bueno tú tenías firmas ¿no? Cristina tenías firmas pues yo tengo la primera ya me la ha rellenado y la ha firmado y aquí dice Asunción muy pequeña la letra del manifiesto no la lera no la de este no esto es porque lo ves mal en la pantalla no, no la letra de esta es un 14 es bastante buena la del bolleto más pequeño tendría que ser un 12 la bandera de España en el manifiesto electoral las van a llamar fachas ¿qué bandera de España? mujer es la bandera republicana ay Dios mío ¿cómo se ve que la reproducción no sale bien? mírala bien muchacha ¿cómo vamos a poner? y además la de España es la monárquica es la bandera republicana yo creo que se nota ¿no? se ve perfectamente yo creo que sí lo que pasa es que la reproducción aquí en este bueno en esta pantalla pues claro no se ve con detalle no y la letra la letra de esto es muy grande la que es más pequeña es la del folleto más pequeño pero de todos modos se lee bueno es en realidad la letra de un libro es el es el el tipo de la letra de un libro bueno camaradas pensar en el amor muchas gracias buenas noches buenas noches queridas gracias Lidia dice Asunción para que luego digan que las feministas odiamos a los hombres o somos lesbianas bueno también se puede ser lesbiana no pasa nada pero las feministas también tenemos hijos varones o sea que odiar a los hombres así en montón y también a veces algunas por lo menos quieren a sus padres ¿no? o sea que esos fanatismos esos no sirven para nada únicamente distraen la atención de lo de lo importante y distorsionan nuestro trabajo y nuestra lucha de modo que con nuestros hombres y con nuestras mujeres seguiremos la lucha que bonito el término gracias Lidia adiós hasta luego buenas noches gracias Lidia y gracias Lidia gracias Lidia